El estadio de béisbol Alberto Fernández Montes de Oca de San Luis se repara por estos días. La reparación de los dogados se encuentra listo para ofrecer cualquier juego de la serie nacional de nuestro país. De la misma forma también se reparó la cabina de transmisión, el parco que no teníamos, el cuarto de los árbitros con buena calidad, que se le incluyó el baño adentro, personal para los árbitros, que todos conocemos que los árbitros deben estar independientemente de todo, con su baño adentro, con instalación hidráulica completa. La reparación del estadio San Luisero es una aspiración del Instituto Nacional de Deportes Local, que hoy se hace realidad para así impregnar mayor calidad a la práctica del deporte nacional. En este momento se puede jugar béisbol. Recientemente tuvimos una competencia, la pequeña liga, el municipio de San Luis fue subcampeón, no pudo ganar, pero tuvo muy buen resultado y se vio un niño con muy buen desarrollo. El estadio de béisbol Alberto Fernández Montes de Oca de San Luis tiene las condiciones para acoger grandes competencias e impregnar en lo adelante mayor calidad a los entrenamientos. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.